Obreros de la plataforma CalJ encuentran gusanos en los alimentos que le sirvió el personal de la empresa Taylor, generando la molestia de los 300 obreros que allí laboran, pues la compañía proveedora sigue dotando de comida de muy baja calidad y caducas bajo el cobijo de la supuesta corrupción que impera en petróleos mexicanos. Así lo señaló Ernesto Cavazos Soto, líder de Movimiento Amarillo en Pemex. Pasó hoy en la CalJ, el 95, salió la sota gusanos. El ministrador se llama Álvaro Ortiz Curmino, se mostró a la mujer de la compañía Taylor, defendiendo la capa de espada. Entonces ellos quieren ocultar el procedimiento de accidentes, pues ahí vienen las epidemias de Sultú y Diarrea que hemos parecido últimamente en todos los complejos. El obrero acusa que supuestamente el superintendente de la plataforma Álvaro Ortiz Curmina y José Francisco Sánchez Q, supervisor de contratos, quieren ocultar el hecho y solapar las criminales acciones de la empresa Taylor, que actualmente tiene un contrato por servicio de hotelería y comida superior a los 100 millones de pesos desde septiembre del 2017. Hacen un llamado a la Copriscan para que envíe personal a la plataforma CalJ y se analicen los alimentos, pues aseguran que los funcionarios de Pemex se aferran a ocultar esta problemática. Con información e imágenes de Gabriel Viche, Telemar Carmen.